Esto sí va a ser una iniciativa privada. Se están haciendo los estudios contratados por el Ministerio de Vivienda para que Trujillo tenga una planta de tratamiento de aguas residuales, o sea, todo el agua que se va a las pozas de oxidación y luego al mar en malas condiciones, tratarla de manera adecuada y luego vertirla al mar o utilizarla, rehusarla para la agricultura. Eso es un proyecto grande que debería ya concretarse o iniciarse el próximo año y su ejecución es dos. Todos esperamos de que antes de finalizar estos cuatro años de gestión tengamos esa planta para Trujillo. La iniciativa privada para la construcción de una moderna planta de tratamiento de aguas residuales para la provincia de Trujillo, que podría ejecutarse en el 2020, no involucraría a los distritos de Poroto, Simbal y Laredo, que ya cuentan con una planta. Así lo aclaró el presidente del directorio de Sedalit. ¿Cuánto hablamos? Y esa es una planta de más de 250 millones, una inversión que públicamente es muy difícil de hacer, pero la empresa lo puede hacer con un retorno a 30 años, por ejemplo. ¿Abarca solamente el distrito de Trujillo o provincia? A la provincia de Trujillo, menos las zonas rurales de Poroto y Simbal, que ya tienen su propio sistema de tratamiento. Y también se quiere hacer algo similar para Chepén, por ejemplo, donde tenemos serios problemas de ese tipo. El proyecto de cambio de redes de agua y desagüe para el centro de Trujillo se licitará este año y su ejecución empezará en el 2020. De otro lado, Eduardo Azabache informó que la empresa se encuentra bien económicamente y en el 2018 generó casi 80 millones de soles de utilidades.